Hola, bienvenidos al canal de la prehistórica, canal en el cual podrás aprender acerca de cosas relacionadas con los dinosaurios. Mi video de los dinosaurios argentinos fue el más apoyado de todos los videos que he subido a lo largo de mi canal, por lo cual el día de hoy traigo la segunda parte de este. Hoy hablaré sobre algunos dinosaurios argentinos. Comenzaremos con el Herreosaurus, era un dinosaurio antiguo de tamaño medio. Lo que resalta de este es su antigüedad, ya que data del Triásico Medio, es uno de los primeros terópodos que se conocen. Este dinosaurio contaba con afilados dientes y patas cortas que terminaban con tres garras potentes. Durante mucho tiempo se consideró como el primer dinosaurio, hasta que vieron que su mandíbula estaba bastante desarrollada como para hacerlo. El Herreosaurus atacaba y devoraba dinosaurios herbívoros y algunos carnívoros, atrapando sus presas con sus brazos y rematándolas con un mordisco. Musaurus No se sabe en realidad el aspecto de un Musaurus adulto, por lo que se reconstruye a partir de ejemplares jóvenes, que median aproximadamente 30 centímetros. Las crías del Musaurus nacían en pequeños nidos, parecidos a los de avestruces. Después de nacer, éstas se alimentaban de brotes y hojas tiernas. También se han encontrado huevos y embriones fosilizados. Un Musaurus adulto poseía un cuerpo macizo y un cuello largo, además de una cola larga que le permitía equilibrarse a la hora de caminar. Vivió hace 215 millones de años en el Triásico y habitaba en los bosques posiblemente. Patagosaurus El Patagosaurus es uno de los saurópodos más antiguos que conocemos hoy en día. Medió 18 metros de largo. Era grande para ser un saurópodo de mediados del Jurásico, pero no era tan avanzado como los saurópodos que comenzaron a aparecer en el Jurásico Superior. En cambio, el Patagosaurus es considerado como un saurópodo más basal y similar a otros como el Cetosaurus europeo. Se cree que viajaban en manadas, ya que se han encontrado fósiles de hasta 6 individuos juntos. Epachitosaurus es un dinosaurio que vivió a finales del periodo Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica. Es un saurópodo titanosauriano de alrededor de 18 a 20 metros de largo y posiblemente no tenía armadura ósea como el Saltosaurus, del cual hablaremos más adelante. Cretosaurus, el Cretosaurus es un dinosaurio que presentaba una adaptación especial en el hocico, que resultaba ancho en su extremo. Caminaba tanto sobre en dos como en cuatro patas, y su cabeza era estrecha con un bulto en la corón. Tenía una longitud de 10 metros aproximadamente y un peso de alrededor de 4 toneladas. De alto, medía 3 metros. Y fue descubierto en 1910. Río Hasaurus, este enorme dinosaurio fue encontrado en Argentina. Pesaba aproximadamente 23 toneladas y de altura medía 4 metros. Sin embargo, de largo, medía 10. Serminthichinus, se sabe muy poco de este dinosaurio. Hay escasa información y esta es la única imagen que hay sobre él. La gran parte de la información sobre este dinosaurio se encuentra en inglés, por lo cual lo voy a traducir. Vivió hace 164 millones de años. Era un dinosaurio carnívoro bastante pequeño, similar al Cuelophysis. Medía aproximadamente 65 centímetros y sus pies únicamente 4 centímetros. Saltosaurus. El Saltosaurus es un increíble herbívoro que midió aproximadamente 12 metros de largo y 3 metros de altura. Pesaba alrededor de 3 toneladas y se alimentaba de plantas. Era un saurópodo y quizá contaba con pequeñas placas óseas a lo largo de su lomo. Se cree que también llegaba a alimentarse de plantas acuáticas. Su columna vertebral se encontraba reforzada en la región del cuello, del lomo y especialmente en la cola. Brachitrachilopan. Como bien dijo uno de mis suscriptores, este nombre me costó muchísimo decirlo. Es un género representado por una única especie de dinosaurio. Era un saurópodo que vivió a finales del periodo jurásico hace aproximadamente 150 millones de años. Este dinosaurio vivió en lo que hoy es Sudamérica. Rompe con varias supuestas características de los aurópodos, ya que era un poquito gordo. Medía aproximadamente de largo 10 metros y de altura 3 metros. Sin embargo, pesaba 4 toneladas. Era un herbívoro que posiblemente habitara las llanuras y las riberas. Se descubrió en el 2005 y con este dinosaurio llegaríamos al final del video. Espero que les haya gustado. No olviden comentar de qué otras regiones quieren que haga este tipo de videos. Activen la campanita si aún no lo han hecho. Yo soy Vida Prehistórica y sin más por el momento, me despido.